¡Ahora te palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos thrilledas! ¡Ahora te pides! ¡Buenas gracias! ¿No puede apedar? Pero acá ni me he visto jugar, ni me he visto jugar. ¡De quien la fue a jugar a la famerca! Guayaquil, 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 Guayaquil. ¡Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil! ¡Guayaquil! ¡Así se hace, carajo! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace! Ahorita lo que están haciendo es que están jugando en muchas posiciones cambiadas. El morenito es ahí, ese es el puestador antes de Marca. Está ahí delantero. El delantero de Borja está cruzado. El delantero. El marcador izquierdo, el marcador está en la izquierda y por derecha. Él es en medio. Están posiciones cambiadas por las lesiones que tienen los otros manos. ¡Dale, familia! ¡Dale! ¡Vamos, Guayaquil, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Guayaquil, vamos! ¡Dale, oye! Falta, es falta, es falta. No te quejes, es falta, pues. Le hace falta, tienen que pitar, pues. Por ejemplo, vosotros. Señor, no viene afuera. ¡Ahí no varying,оры! ¡Qué mal de... ¡coins a posiciones! ¡Y ändå! ¡EEEeeeh! ¡Oye! ¡Está seguro, pues! ¡Palma! ¡Palma! ¡Lo sienta! ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Ja! 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 El es volante de marca, buena marca, pero como de marcador no la ve, no ve como se levanta el rato. No la ve como marcador, hay veces que tienes que ser público. Ahí no hay falso, ahí no hay falso, ahí más bien hay retención, pero... Mira, 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 pasa a verita. Vamos, vamos, Nelson. Venga, venga, quítale, oye, síguelo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 bien. ¡Venga! ¡Venga la pelota, hace la pelota! ¡Venga, slang. Bueno, les empatees, Jordi. Enrique, deja la nariz. ¡Tira sin el pintor en te lo tomo chicle! ¿Qué asqui? ¡Mamá! ¡Aaron! ¡Ahora!